Más de cuatro años de preparación formándose como docentes de diversos niveles para que a la hora de egresar cientos de jóvenes maestros de las 19 normales en el estado de Chiapas no puedan ocupar un espacio frente a las aulas educativas. Egresados de la escuela normal del estado denunciaron las irregularidades que se han presentado en el proceso de admisión docente del ciclo escolar 2020-2021 y pese a sostener reuniones con la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en donde se les prometió dar prioridad a los recién egresados, esto no fue así. Sin embargo, a quien se les está dando prioridad durante este ciclo es a maestras y maestros que anteriormente hayan ocupado interinatos y tengan más experiencia frente a aulas. Apenas acabamos de egresar solo contamos con servicio social, de alguna u otra forma se hubiera buscado una alternativa donde nosotros no hayamos sido perjudicados en esta situación. Al menos en el nivel telesecundaria solo se logró tener un espacio a nivel estatal de 12 plazas, cuando en las 19 normales del estado el número de estudiantes para este nivel se ve mayormente superado y lo mismo pasa con educación preescolar, primaria, secundaria, educación física y otras. Este fue el caso de la escuela normal superior, resulta que alrededor de 10 alumnos se volaron el sistema o realmente no sabemos qué es lo que hicieron o vaya qué instancias o qué autoridades se saltaron o cómo lo hicieron, pero estos jóvenes alteraron sus calificaciones y en la lista de los que presentaron en telesecundaria pues estos fueron beneficiados, entonces como ellos subieron el máximo de sus calificaciones son los primeros en aparecer en la lista de prelación. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.